¡Bienvenidos al gran concierto de... ¡SIMONE! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡SIMONE baila con la escoba! Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito Despacito y acelero Una vuelta y una mueca Yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos ¡SIMONE baila con la escoba! Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Bien! 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 Ahora todos congelados Y como pingüinos damos pasos a los lados Mira como bailo Mira como bailo, inténtalo Es muy divertido, hazlo como yo Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos ¡Todos a dar saltos! ¡SIMONE baila con la escoba! ¡Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock